¡Buenas gente! ¿Cómo va? Estamos aquí en PES 2018 y como os comenté en el vídeo anterior, vamos a traer la combinación de jugadores al 100% y al 50% chicos. Sí, porque al 100% sí que es verdad que no hay gran cosa, ¿vale? Os voy a traer 4 platas y 1 oro, porque solo encontrar 1 oro digo pues lo traigo, que a veces se agradece y tampoco es que sea un jugador muy clave, entonces a lo mejor no es tan rentable conseguirlo por 10.000 GPs. Entonces, vale, antes de todo, y del 50% creo que hay 10, ¿vale? 10, 4 platas al 100 y 1 oro al 100%, entonces son 15 jugadores, por lo que creo que tengo aquí bien apuntado. Y antes de todo, bueno, a ver si vamos a los 150 likes chicos, que os agradece muchísimo y sin vosotros el canal no sería nada, eso antes de todo. Y luego, ¿para qué sirven estas combinaciones de ojeadores? Lo digo porque mucha gente sigue diciendo que no entiende por qué acumulamos jugadores con combinaciones de ojeadores, tanto para Champions como para cualquier evento. Si yo ahora saco cualquier jugador, y creo que con esto lo explicaré bien, si yo ahora saco cualquier combinación de ojeadores, para sacar cualquier jugador que yo os voy a traer en este vídeo, este jugador ya no os va a poder tocar en este representante. ¿Qué quiere decir? Aparte de que aumentáis la probabilidad de que os toquen mejores jugadores, tanto como jugador oro o plat o bola negra, ¿vale? Ese jugador al no poderos tocaros ya, no podréis, o sea, no os gastaréis 10.000 GPs en ese jugador. Por un ejemplo, yo tengo aquí, el primero que voy a traer es Bellman, que es jugador oro, ¿vale? Si traigo a Bellman y vosotros sacáis a Bellman, ya Bellman nos puede tocar, por lo tanto, si os gastáis 10.000 GPs y os sale Bellman, decís, vaya hombre, pues así os ahorráis unos GPs, vamos, todo el sentido del mundo. Así que vamos a ir rapidito chicos, porque tenemos muchos jugadores que analizar, muchos jugadores que traer, ¿vale? Espero que os guste, ya sabéis que a mí estas cosas me gustan traerlas, pero sobre todo me gusta que vosotros podáis aprovecharlas. Y me sabe muy mal que la semana pasada no pude traerlo al momento, así que esta semana sí lo traigo, que no me fue posible chicos, ya me podréis disculpar. Bueno, el primer jugador, como he dicho, es Bellman, que lo que tenemos que hacer es poner aquí Liga Holandesa, ¿vale? Liga Holandesa, la mayoría de los tengo ordenaditos, porque como muchos son de Liga Holandesa, del Barcelona creo que solo hay un jugador, entonces, pues la cosa está un poco más complicada en ese aspecto, ¿no? De que no podremos conseguir jugadores del Barcelona, pero bueno, los conseguiremos con el ojeador o en cualquier momento, tampoco pasa nada. Segundo, le tenemos que poner lateral derecho y de tercero le tenemos que poner cabeza, ¿vale chicos? Y así podríamos sacar habilidad, le ponemos cabeza por aquí, pam, 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 perfecto, tenemos aquí cabeza y tenemos a Bellman, ¿vale chicos? Que si queréis lo podemos intentar sacar al 50%, ¿vale? Os lo traigo ya que está aquí. En habilidad le damos y en vez de cabeza le ponemos con todo físico por aquí, bien, vale, aquí tendríamos a Bellman, será más larguito. Tenemos a Bellman y T.David, que no sé, a lo mejor es Theodor o TomateDavid, no tengo ni idea. Bueno, una vez hecho Bellman, ¿vale? Que es el único jugador oro que hemos encontrado a combinación al 100%, que os he traído, vamos con el siguiente jugador que es Van Nijef, ¿vale? Lo voy a dejar ya preparadito esto de tres estrellas de liga holandesa. Bien, aquí tenemos liga holandesa, T.David, vale, mola un montón esto. Y nos vamos ya, todos van a llevar todos los holandeses, así que los he ordenado. Al 100% tenemos aquí a Van Nijef, serán los cuatro, os traeré primero los cuatro al 100% y luego los demás del 50%. Ponemos aquí su posición lateral izquierdo, perdón, lateral derecho era Bellman. Y por aquí lo que tenemos que hacer es poner la habilidad de balón parado, solo tiene esta opción, ¿vale chicos? Habilidad, balón parado por aquí, perfecto, ¿vale? Y tenemos a Van Nijef, ¿vale? Solo tiene esta opción. Pero bueno, lo podríamos sacar, yo lo he sacado, os lo digo, lo he sacado porque como son pocos jugadores, pues aumentó bastante más la probabilidad, si fueran 300 jugadores, sacar un bola plata no renta tanto como si fuesen 125, ¿vale? La probabilidad es más alta de conseguir. Solo sacando tres jugadores creo que ha aumentado un 0,1 la bola negra y un 0,3 la bola dorada. Ah, sí, algo es algo, ¿no chicos? Siempre está bien, es un pequeño ahorro que nos podemos hacer. Bueno, siguiente jugador, Lukassen. Mantenemos Liga Holandesa, cambiamos su posición, le ponemos posición medio centro defensivo. Por aquí, perfecto, aquí lo tenemos. Genial. Y le tenemos que poner por aquí la habilidad, la habilidad sí, recuperación de balón. Bien, creo que solo tiene una combinación a 100%, ahora lo confirmaré. Recuperación de balón por aquí, perfecto. Lukassen, pues aquí lo tenemos, ya veis que yo aquí lo tengo, lo he sacado. Y en la cuenta de PS4 también, PS4 y de PC, os he sacado los dos. He dicho, bueno, pues vamos a intentar, ¿por qué no? A ver, me molaría mucho sacar a Johan. Y si no, pues no pasa nada. Un momento chicos, me refresco. Que queda un poquito de tarea por aquí chicos. Vamos, siguiente jugador, Bergwish. Bergwish, sí, o Bergwish o Bergwish. Pues, más o menos, por ahí va la cosa. Vale, tenemos que mantener Liga Holandesa. En su posición le tenemos que poner extremo derecho. Bien. Y de tercero, y ahí vemos que está el primero ahí de la lista. Le tenemos que poner la habilidad de efecto. Por aquí lo tenemos. Bien, muy bien, genial. Pues aquí tenemos a Bergwish. Vale, este sí que no lo he sacado todavía. Porque de efecto me interesaba por algunas cosas que yo quería, algún jugador que yo quería conseguir. Y el último es un jugador muy calidad, muy calidad, muy calidad. A mí me gusta mucho, es una vieja gloria. Robin Van Persie. Le tenemos que poner como posición. Mantenemos Liga Holandesa en todos estos jugadores. Y le ponemos su posición delantero centro. Y ya vemos que con efecto funciona. Pues, nos ha quedado perfecto. No lo sabía, pero sí, lo estoy viendo ahora y sí, era efecto genial. No tiene más combinaciones al 100%. Así que, tanto Bergwish como Robin Van Persie, uno como extremo y el otro como delantero centro, utilizan la habilidad de efecto. Vale, chicos, lo tenemos aquí. Robin Van Persie. Perfecto. Nos vamos a los del 50%. Sé que muchos de vosotros, si hubiera hecho solo 4 y 5 jugadores, se hubiera quedado muy corto. Y creo que vale la pena. Si hubieran sido 300 jugadores, a lo mejor hasta me hubiera planteado no traerlo. Y si no hubiera traído, si hubieran sido 300 jugadores, digo yo que del 100% hubiera habido algo más. Al ser tan pocos jugadores, pues tenemos que hacerlo de esta manera. Vale, siguientes jugadores. Ditch. O, uf, un poco complicado. Que ahora veréis cómo se ve. Ditch. No sé, muy bien. Por ahí va. Vale, chicos. Ahí anda. Bueno, le tenemos que mantener liga holandesa. Ya los he dejado todos ordenados. Como os he comentado, posición lateral izquierdo. Muy bien. Y aquí sí que es un poco fastidiosa esta. Porque lo de la altura se utiliza para muchos de Champions, como os enseñé. Pero aquí tenemos. Jiggs y Van Der Merck. Ditch. Ditch. O Jiggs. No sé, es un poco complicado, ¿no, chicos? Me podréis perdonar un poquito por no saber decir Jiggs o Ditch o como sea. Vale, pues lo tenemos aquí. Ya lo veis, a 50%. Y nos vamos con el siguiente. Que es... Vamos a ir con... Cubas. Cubas. Cubas o Cubas. Vale. Son nombres complicados y apellidos complicados los de los holandeses. Entonces, mantenemos... Bueno. Nacionalidad de Curaçao, Cubas. ¡Wow! Increíble. Bueno, pues entonces no es holandés. Así que este debería saberlo pronunciar de perfecto. No digamos improperios. Vamos a poner región, continente, norte, sur, América. Vale. Mantenemos liga holandesa, obviamente. Porque juega en el Ayracles Armelo. Y de tercera y última tenemos que poner Strange on the Ball. Que me acuerdo que era Control del Cuerpo, ¿no? Control del Cuerpo, si mal no recuerdo. Vale. Perfecto. Al 50% con L.Garcia. Y... Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Solo tiene una combinación al 50%. Así que nos vamos con el siguiente. Que es Van der Heijen. 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 Vale. Que mantiene lo mismo. Liga holandesa. Yo y mi lío con los holandeses. Ahora sí que es holandés. Ahora me dirá que no, pero... Sí, holandés. Del Feyenoord. Y... Bueno, pues ya veis aquí que está. Porque acabo de ver que su habilidad es Control del Cuerpo. Así que solo tenemos que poner Liga Holandesa. Defensa central y Control del Cuerpo. Y tendríamos a Van der Heijen y Hoeggen. Como sea. Que ya se complica la cosa. Vale. Siguiente jugador. Terg Avest. Vale. Del 20. Holandés. Y solo tiene una combinación al 50%. Así que lo vamos a traer también. Obviamente. Posición. Bueno, ya os he dicho. Todos llevan Liga Holandesa. No hay opción. Y en posición tenemos que poner lateral derecho. Aquí lo tenemos. Muy rico. Y de habilidad es su... Habilidad es defensa. Vale. Sí. Mientras tanto lo vamos mirando. Y viene con Van der Marel. Bueno, pues eso. Ter Harvest y Van der Marel. Dos laterales derechos. Así que es un jugador extra que nos podríamos ahorrar. Y ya veis que bueno. Podríais explotar al máximo todos los de Liga Holandesa. Y si no. Elegir los que más os interesen de los que os he traído. O sea, me refiero al ojeador de Liga Holandesa. Yo he utilizado de 2, de 3 y de 4. Los he explotado todos. Porque total no estoy buscando muchos jugadores de Liga Holandesa. Así que es un buen momento para aprovecharlos. Esos ojeadores de Liga Holandesa. Bueno. Recalco mucho las cosas. Porque muchos de vosotros me seguís preguntando. Y seguís sin entenderlo. Supongo que seréis nuevos y tal. Y yo sigo refrescando a la gente este tema. Bueno, siguiente jugador. Klajan Huntelar. Este símbolo, ¿eh? Un Telar. Bueno, pues vamos con él. Tenemos que poner de segunda su edad. 30 años o más. Bueno, pues me sorprende. Pero tiene la misma edad que Robin Van Persie. Increíble. No me lo imaginaba. Pensaba que era algo más joven. No mucho más, pero algo más. Y de tercero, habilidad finalización. Vale, aquí lo tenemos. Muy bien. Perfecto. Un Telar con el señor de abajo. Que es plata. Y no voy a pronunciar su nombre. Porque podría ser una... Bueno, podría quedarme sin garganta a la hora de decirlo, la verdad. Vaya complicación. De nombre, apellido o lo que sea. Bueno, siguiente jugador. Charles. Holandés. Del Herrenben. Y aquí tenemos que mantener la holandesa. Tenemos que poner aquí su posición, que es medio centro defensivo. Pam, pam, pam. Perfecto. Y de tercera tenemos que poner edad 30 años o más. Y aquí tenemos a Charles con Rudges. Sencillito. Vale, chicos. Ya vemos que podemos ver... A ver, tengo dos medio centros. Tengo tres de delantero centro. Pues mira, voy a por un Telar. Mientras me interesa más que Charles. A gusto vuestro, chicos. Así que bueno, vamos a ir con los cuatro últimos que nos quedan. Que no utilizan Liga Holandesa. Bueno, este sí. Pero vamos a traer la de Liga Holandesa. Y luego os traigo la que no. ¿Vale? Que eso está muy bien. Vale, es de Jong. ¿Vale? El jugador del Ajax. Vamos a ver. Aquí lo estoy mirando. Vale, tenemos que poner aquí su posición media punta. Perfectísimo. ¿Vale? Esta es la combinación con Liga Holandesa. ¿Vale, chicos? Y de tercero tenemos que poner su habilidad que es cabeza. Cabeza. Tiene un tío mucha cabeza. Vale, y tenemos aquí como un Falkenburg. ¿Vale? Que queda fenómeno. Y la otra es cambiar Liga Holandesa. Y tenemos que poner de edad entre 25 y 29. O sea, que es un jugador que vale mucho la pena. Y lo saqué en su momento en PS4. Y lo despedí. No sé. Y si lo hubiera sabido, pues me lo hubiera quedado, la verdad. Pero bueno, hice ahí un predict y al final, pues, me tuve que deshacer de él. Porque hay veces que los huecos apremian. Así que en 35 y 29 años. Media punta y cabeza podemos sacar a De Jong. Son 2, 2 y 2. ¿Vale? Con Falkenburg. Y aparte podría utilizar de 2 estrellas. Sí, de 2 estrellas. Para sacar uno de 3, uno de 2 y uno de 1 para sacar al Falkenburg. ¿Vale? Vamos con el siguiente jugador. Nos quedan solo 3. Estos ya no son de Liga Holandesa. Este jugador puede ir bien. Porque a veces este es Romero. ¿Vale? Juega la Liga Brasileña. Es paraguayo. Y tenemos que poner Liga Brasileña. ¿Vale? Que esto se utiliza muy poquito, chicos. Muy poquito. Así que si tenéis, ya sabéis lo que podéis hacer con él. Si tenéis un par, pues los cargáis con Romero. ¿Vale? Su posición, que es extremo izquierdo. Que lo tenemos por aquí. Muy bien. Y de última tenemos que poner... Pam, pam, pam. Tenemos que poner... Vale. Tiene un par. Tiene un par. Sí, tiene un par. Vale. Pues la primera es habilidad destreza en ataque. Perfecto. Lo tenemos aquí. Bien. Lo tenemos con Keno. Así que bueno. Pues Keno ahí está. No sé. Vamos a mirar un momento a Keno. Del Palmeiras. Bueno, nivel 55. Pum, 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 pum. Un poquito por encima. Tiene bicicleta. Pru, pu, pu, pu. Sin más. No era por si era un caramelito que pudiera subir hasta nivel 72 o por ahí, ¿no? Destreza en ataque. O cambiamos su habilidad y ponemos... Esta está muy bien porque pocas veces se utiliza. Resistencia. Que la tenemos aquí. Genial. ¡Pum! Lo tenemos a Romero con Serginho. ¿Vale? Así que un jugador más que nos podríamos ahorrar. Y vamos con los dos últimos. Derron. O Derron. Que juega la liga italiana. ¿Vale? Así que nos viene muy bien. También. Bueno. No tanto, ¿no? Como liga brasileña. Pero si tenemos de liga italiana. Yo me lo he sacado con ojeadores de dos estrellas de liga italiana. O sea, dos, tres y cuatro. Me he hecho medio centro y defensa. De tres y de cuatro. Así que bueno. Ahora lo vemos. Posición medio centro. Yo, por ejemplo, he cogido medio centro de cuatro estrellas. Y defensa de tres estrellas. Y liga italiana de dos estrellas. Y nos ha salido. Así que es fenómeno. Vale. Vamos. Y su habilidad, como os he comentado, es defensa. Aquí lo tenemos. Muy bien. Y viene con Freuler. Que bueno. Puede estar bien o no. Pero aquí lo tenemos. Y aparte cabe decir que con cuatro estrellas podríamos sacar a Matuidi. Así que yo lo saqué a Matuidi. Y me saqué a Freuler. Y a Derron. Me cargué a Derron. Y lo he vuelto a traer. Así que bueno. Es una combinación porque Matuidi es jugador de la Juventus. Yo os dejo cositas así, ¿eh? ¿Que lo queréis ver? ¿Lo queréis comprobar? Venga, vamos a comprobarlo. Total. Ya no nos viene de un ratito, ¿no chicos? Al que le gusta el vídeo y al que le sirve utilidad esto pues lo acaba viendo. Y al que no pues no lo entiende y ya está. No es cuestión de ganas, chicos. Lo vemos por aquí. Y aquí ponemos defensa de cuatro estrellas. Y tenemos aquí, ya podéis ver, a Matuidi. Que lo podríamos sacar con cuatro estrellas. Así que es un buen combo, ¿no? Aparte que nos sacaríamos a Derron para este evento de Johan Cruyff. Podríamos sacar a Matuidi que es jugador de la Juventus. Yo lo saqué, él y Benatia. Los dos me los saqué con esta combinación, la verdad. Y se vino muy rica. Vale, pues nos vamos con el último jugador. Que es jugador del Barcelona. Aleix Vidal. Que ya lo he traído muchísimas veces. Porque este jugador no lo echéis nunca. Porque ha salido entre los cientos mil representantes. Es como un jugador que le gusta mucho a Konami traer. Lo primero es poner Liga Española. Lo siguiente es su posición lateral derecho. Solo tiene una combinación, ¿eh, chicos? Lateral derecho. Muy bien. Y de tercero le tenemos que poner Regate. Y ya está. Que lo he traído más de una vez, pero bueno. Regate. Perfecto. Así que aquí lo tenemos. Aleix Vidal con Iván López. Ya veis que yo lo tengo. Con Iván López que es un bola blanca. Así que lo podríamos extraer con bojeadores de una estrella. Y perfecto. Pues nos vamos a despedir con Aleix Vidal, chicos. Creo que el vídeo ha sido un poquitín. Bueno, un poquitín largo. Pero creo que es chicha eso. Son 150.000 GPs en total que nos podríamos ahorrar. Que esto es bastante rentable a la hora de sacar a Johan Cruyff. Todos aquellos que tengáis el interés o queráis ahorrar un poquito más. Que decís, tengo 300.000 GPs. ¿Qué hago? ¿Me los peto? Pues puedes intentarlo. Pero ahorrate estos 150.000. Si te ahorras de 150.000. Yo me he ahorrado 40.000 de momento. Yo tengo 5 jugadores de este representante. Y he sacado a 4. Pues me he autoaplicado mi táctica japonesa. ¿No, chicos? Como aquel quien dice. Bueno, chicos. A ver si llegamos a los 150 likes. Que ya os he dicho que os lo agradezco muchísimo. La verdad que todo el apoyo que me dais es muy agradecido. Y nada. Vamos a irlo dejando por aquí. Que el vídeo se está extendiendo un poquito más de la cuenta. Así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis. Cualquier cosa la podéis dejar en los comentarios. Y nos ponéis en el siguiente. Adiós.